¡Suscríbete al canal! Limpiando la cebolla y troceándola en trozos de un centímetro Luego sacaremos los aros, puede que se os rompa alguno Comenzar desde el centro e irán saliendo fácilmente Ahora vamos a especiar la harina Añadimos la sal, el ajo en polvo, el pimentón y pimienta al gusto Mezclamos bien Pasaremos los aros de cebolla y los reservaremos Batimos el huevo Y le añadimos la leche E integraremos bien Añadimos la mezcla a la harina sobrante Removemos hasta que quede uniforme Como quedará un poquito líquido, añadimos un poco más de harina con la levadura en polvo No tiene que quedar muy espeso Pasaremos los aros por la mezcla Y luego por pan rallado Cubriéndolos bien Podéis repetir este paso tantas veces como queráis Yo con una tengo suficiente Los pondremos a freír en abundante aceite una vez que este esté bien caliente Les daremos la vuelta cuando estén dorados Y los sacaremos sobre un plato con papel absorbente Y este es el resultado Unos aros muy crujientes, riquísimos Que podéis acompañar con la salsa que deseéis Espero que os guste la receta Recordad, suscribiros al canal Dad me gusta y mandadme una foto si la hacéis ¡Aproveche!